Con el objetivo de preservar los servicios y prestaciones sociales, las políticas sociales acaparan el 83% del gasto. Ello representa un incremento del 1,4% respecto al ejercicio anterior, en contraste con la actual tendencia de apelar a los recortes sociales como única solución. La educación será el centro de la política económica en el año 2012, con 7.615 millones de euros, un 2,5% más. Todos los programas presupuestarios de esta área incrementan sus fondos para garantizar la financiación de una red que engloba 4.443 centros no universitarios y más de un millón y medio de alumnos. Destacan los 105 millones para el programa de gratuidad de libros de texto del alumnado de primaria y secundaria, los 180 millones para becas y las previsiones de ampliar en 8.216 el número de plazas de guarderías. Otra prioridad de las cuentas andaluzas para el próximo año es el sistema público de salud, que mantiene su dotación con 9.393 millones de euros, lo que representa el 31% del gasto no financiero. Dentro de las políticas sociales, la de atención a las dependencias, servicios y prestaciones sociales crece hasta los 2.145 millones de euros, lo que supone un 3,6% más que en el año 2011. En esta área destaca la atención a las personas dependientes. Junto con el mantenimiento de las prestaciones sociales, el otro gran eje estratégico del presupuesto lo componen las políticas para reorientar el modelo productivo y promover el crecimiento del PIB potencial y el empleo.